Damas y caballeros, hoy vamos a hacer un delicioso coctel, un coctel margarita, es el mejor coctel que vas a probar en tu vida. Y lo vamos a hacer aquí para que miren, vamos a usar tequila reposado, herradura, pueden usar cualquier tipo de tequila, tequila barato, obviamente no le va a quedar tan bueno el coctel, pero si usan algo elegante, exótico, como un herradura, les va a quedar buenísimo. Para hacer el coctel margarita tienen que usar Cointre, Cointre es un licor francés de naranja, que es importado, pero también pueden usar uno que es muy barato que se llama 3% que cuesta como 10 dólares, este que está aquí cuesta 50 dólares, y también la botella grande de herradura cuesta 50 dólares, pero es buena tenerla en casa para días de emergencia. Y también vamos a usar esto que está aquí, que se llama agave nectar, le da un sabor delicioso y algo dulcito a la margarita. Esos son los únicos ingredientes y también tenemos aquí jugo de limón, así que comencemos ahora mismo. Vamos a comenzar poniendo 2 onzas de tequila en este medidor. Es importante siempre tomar con medidas y por eso siempre usamos un medidor para que nos quede muy bueno. Aquí tenemos una coctelera y vamos a vaciar las 2 onzas de tequila. Una onza de Cointre. Huele delicioso a puro naranja. Una onza. Si no tienen agave le pueden poner sirope, que es agua con azúcar derretida. Ahí tenemos la receta en el canal de Cocinemos Juntos. Y una onza aquí. Tiene que llevar jugo de limón y aquí tenemos un limón. Vamos a usar una onza. Hay que comenzar a exprimir aquí. Pero miren, las margaritas en muchas barras las hacen muy rápido. Obviamente usan, en la mayoría usan ingredientes baratos. Pero si ustedes llegan a conseguir todos estos ingredientes, su margarita va a ser la mejor que van a probar en su vida. Una onza aquí. Y vamos a agregarle hielo. Agregar hielo. Y vamos a darle una buena batida. Ok. Perfecto. No tienen que batir esto por mucho tiempo. Mmm, wow. Que ricura. Vamos a servirla ahora. Tenemos un vaso que lo puse en el congelador. Antes de hacer este coctel, está muy frío. Es importante que el vaso esté demasiado frío. Y le agregamos un poco de hielo. Y es hora de vaciar todo este elixir maravilloso. Que le va a refrescar su mente, su corazón. Miren que delicioso. Wow. Esta es una margarita deliciosa. No es margarita cadillac. Es muy diferente. Y aquí tenemos unos limones. Entonces, vamos a usar un palillo de metal para que se mire elegante todavía. ¿Qué les parece? ¿Les gustan las margaritas? Deberían de probarla. Una margarita refrescante, deliciosa. Es hora de probarla. Como les digo, miren. Si van a hacer una margarita, usen un buen tequila. Pueden usar añejo. Pueden usar reposado. Pueden usar cualquier tipo de tequila. Hay tequila blanco. Hay tantas marcas de tequila. Y siempre tienen que llevar el cuantro. Que está ahí. Es el licor. Es muy importante que lleven. Y aquí la tenemos. Y es hora de probarla. Ya me hice una anteriormente. Pero quiero que miren ustedes cómo se miran. La margarita no se tiene que servir en esos vasos. Grandes como antes. Ahora se sirve en unos vasos como estos. Y esta margarita no lleva nada de sal. ¿Ok? Es hora de probarla. ¡Wow! ¡Qué deliciosa! Refrescante, deliciosa. Espero la hagan. Una margarita. Que va a ser la mejor que van a disfrutar en su vida. Muchas gracias por haber visto el video. Siguen viendo. Comenten y comparten este video en sus redes sociales. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!